Ser fuerte en la vida no es aguantar, y ser fuerte en la vida no es hacer lo que los demás quieren que yo haga, no es hacer lo que pienso que los demás esperan de mí porque soy el robole, porque soy ese ser que aguanta y aguanta y aguanta y sigue aguantando. No es justo contigo. Hola, hola, mi nombre es Faisuli y soy tu compañera en este viaje de superación. El día de hoy te quiero contar por qué ser fuerte no es eso que todo el mundo pinta, que todo el mundo dibuja de que el fuerte es la persona que resiste, que aguanta, que no llora, que no se queja, que no sufre, casi un pedazo de metal, que no siente, que no sufre, que no se queja, que jamás habla de sí mismo, que solo está ahí como un mecanismo de defensa para otras personas, más no para sí mismo. Y hoy estoy aquí para decirte que llegó el momento de dejar de aguantar y aguantar y aguantar, de dejar de agachar la cabeza porque los demás me necesitan. Entonces, no me importo yo mismo, no me importo yo misma, no quiero hacer nada por mí ni para mí, porque los demás me necesitan. Sea tu familia, incluso tus hijos, tu esposo, tus amigos, sean tus compañeros del trabajo, no es justo contigo mismo ni contigo misma. No debes ser fuerte. Miremos algo. Al fuerte, al fuerte siempre lo buscan para las luchas. Al fuerte siempre le dicen, ayúdame. Ayúdame, al fuerte siempre lo necesitan para que colaboren algo, para que defienda a alguien. En cambio al débil lo protegen. Al débil le ayudan. Al débil le quieren siempre dar la mano. Siempre que hace algo mal es pobrecito porque es débil. Siempre que rompe algo que a ti te habría costado mil lágrimas, esa persona termina siendo la víctima porque es débil. Es así que tú, que eres una persona fuerte, hoy vas a dibujarte de débil. No debes seguir luchando contra la marea, no debes seguir sufriendo por los demás, no debes seguir soportando cargas que no son tuyas. A partir de este momento, las personas van a ver lo que tú sientes, e incluso un poco más. Exagera lo que sientes. Conviértete por un tiempo en esa persona que requiere protección y vas a ver cómo la vida es mucho más fácil. En el trabajo, en la familia, con los amigos, con todo el mundo. Hazlo y me cuentas cómo te va. Recuerda suscribirte, dejarme tu like y si te gustó este video, comparte porque eso me ayuda mucho. Nos mando un abrazo. Chau, chau.